Enrique, me preguntaba, otra vez voy a hablar, nos va a ser muy cortito, creo que el video explica bien lo que hicimos en el fondo, ahora el impulso argentino todo este año y el año pasado, pero si yo quería, y más terminando la gestión este año y poniendo un balance sobre el programa, me parece importante, de buen argentino, de buen funcionario, de buen militante y de buen compañero, pero necesita agradecer. Y la verdad que nosotros le queremos agradecer mucho a Carlos, un ministro impulsor, claramente, porque impulsores no es ni más ni menos que la copia de todas las cosas buenas del resto de los programas que se vienen practicando en la Argentina. Nosotros tenemos el privilegio de trabajar con Carlos hace mucho, de haberlo conocido Enrique, de que hayan permitido que un militante nuestro, que Federico, sea parte de su equipo. Y el programa de empleo de los jóvenes, el ministerio, para nosotros fue una guía fundamental para pensar impulsores. Contar con Fede en el directorio de la sociedad anónima, nos da un valor agregado, es más fácil, bueno, trabaja él, no trabajamos otros. Se pone a pensar, y la verdad que entre el programa del Ministerio de Trabajo y entre integradores, que es el otro ejemplo que nosotros vimos y que tomamos como iniciativa que lleva adelante Mayra, la ANSES, yo diría que entre esas dos mezclas surgió impulsores. Y sobre todo, con la mezcla del sueño cumplido de hacer lo que siempre un militante político quiso hacer por un programa de juventud. La verdad que todos los que venimos de la militancia juvenil, todos los que soñamos y pasamos por las políticas públicas de juventud, siempre pensamos qué haríamos si fuéramos el encargado de la juventud de un municipio, de una provincia, de un país, de algún lugar. Y claramente, impulsores es lo que nosotros, los jóvenes de la JP, soñamos, queríamos hacer y hicimos. Por eso tenemos tanta mística y por eso creo que el programa es tan efectivo. Y el programa es efectivo no porque tenga solamente buenos indicadores pedagógicos, buenos indicadores de presentismo, porque tenga excedentes indicadores con respecto a la devolución de nuestros alumnos, de nuestros impulsores, porque tenga buenos indicadores estadísticos que cualquier ONG internacional o nacional de esas que nos evalúan, de cómo gobernamos, nos pondrían 10 sobre 10, sino que lo que tiene impulsores es pertenencia, lo que tiene impulsores es compromiso. Impulsores es poner a los jóvenes más postergados de nuestro pueblo, a los que no pueden terminar el secundario, a los que no tienen trabajo, y ese es un éxito de ustedes. Ustedes pusieron la mirada ahí y ahí nosotros seguimos. A esos jóvenes que están al costado, que todavía no nos pudimos hacer cargo, no solo ponerlos como sujetos de derecho, sino ponerlos fundamentalmente ustedes como actores centrales de la transformación. Nosotros no solo pensamos que ese joven que no terminó el secundario y no tiene trabajo, tiene que terminar el secundario, que tiene que tener trabajo, que tiene que ser un emprendedor, sino que también pensamos que ese joven debe ser un dirigente, que ese joven va a ser el mejor dirigente del barrio. Que con todo lo que le pasó en su vida, con todo lo que vive en la Argentina, con todo lo que sufrió, igual ustedes tienen ganas de salir para adelante. Igual ustedes son los más contentos a la hora de levantarse a la mañana y ir a un curso para aprender cómo se calcula el punto de equilibrio en una operación económica o cómo se calcula que no te roben con efectivo ya, GP ya, y te cobran al 300% y te terminen cagando la plata que vos tanto defendiste con el laburo. Solamente ustedes, los que saben lo que es no tener nada, solamente los que sufren la peor injusticia que tiene una operación económica, que es la usura, y la usura fundamentalmente está donde el Estado no llegue, donde todavía no pudimos llegar todos nosotros, solamente ustedes pueden poner un stop, un basta, y explicarle a ese vecino que se puede ser un emprendedor de otra manera. Y que se puede venir al Ministerio de Trabajo y presentar un proyecto para lograr financiamiento o capacitación, y que se puede ir a la CEPIME, y que se puede pasar por la dirección de juventud, y que existe la CONAMI, y que existen otros organismos en la provincia, en la nación. Ahora, aparte de ser guías empresariales de nuestros emprendedores, los impulsores son defensores de este modelo nacional y popular. Yo lo que les quiero plantear como desafío es lo que hay que hacer el año que viene. Nosotros necesitamos que ustedes, que sean a lo de 1.200 los impulsores en la provincia de Buenos Aires, sean los 1.200 tutores, coordinadores, guías, de los 3.000 impulsores nuevos que van a venir en la Argentina. Que podamos ir trabajando con vos, Enrique, en el Ministerio, con Carlos, que podamos ir contando con la contraparte del Ministerio de Trabajo, que es fundamental. La verdad que a nosotros nos cambió tener su apoyo, y que con otros organismos podamos hacer un programa todavía más eficiente, un programa todavía más militante, un programa todavía más exitoso. Así que yo lo que les quiero plantear es que piensen mucho en nuestros ocho encuentros seccionales, que el sábado empezamos en el Partido de la Costa, que después el lunes seguimos por Navarro y vamos a ir por toda la provincia, que todavía tenemos tiempo para incorporar sus ideas para que esos encuentros sean los mejores encuentros, que esos encuentros tienen que ser la preparación de la actividad de impulsores en el verano, y que esos encuentros tienen que marcar el rumbo estratégico del programa el año que viene. Y el año que viene, ustedes tienen que saber que no solamente van a tener que guiar a los vecinos y a los impulsores que se sumen, sino que van a pasar a ser emprendedores también. El año que viene en el FONCAP, hoy Impulso Argentino, van a poder ir a ver a los chicos y van a poder presentar su proyecto productivo, su proyecto económico, su negocio, su idea comercial, y nosotros, desde la sociedad anónima, vamos a poder prestarles esa plata sin hacer usura, sino de manera justa, sabiendo que ese proyecto va a salir adelante. Así que yo les planteo... Este desafío es fundamental, estos encuentros de acá a fin de año, y les planteo que hagamos desde el programa una... yo les diría una prédica cristinista. Nosotros no podemos separar la política pública, lo que nosotros pensamos de lo que debe ser la economía social, de lo que debe ser un microcrédito, de lo que le está pasando hoy en la Argentina. Ustedes, en cada barrio, en cada manzana que vayan con la cuadrícula, yo les pido que, aparte de hablar de Impulso Argentino, le abren al vecino de la Presidenta. Que le cuenten que hace poquito ganamos por muchísimos votos. Que les digan que esta Presidenta, todos esos votos, los quiere transformar en acciones de amor, solidarias y de éxito para la Argentina. Y que también, así como ustedes le sacan el velo a Pepe Plata allá y le muestran al vecino cuando hay usura, le saquen el velo a nuestros vecinos y le cuenten cuando un reclamo gremial, no es un reclamo gremial, sino es un boicot, y le cuenten cuando un paro, para que no salga un avión, no es justo, sino que parece más otra cosa, y le cuenten cuando un diario dice algunas barbaridades por difamar y para obstruir, y le cuenten cuando algún banquero manda a sacar rápido la plata para generar desestabilidad en la economía. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien, eso significa que vamos por un buen camino, y que le digan a ese vecino que esta Presidenta, que es impulsora, va a seguir trabajando con todo su equipo, con amor, con mucha grandeza y con mucha humildad para sacar a la Argentina adelante. Así que les doy el desafío, muchas gracias, y nos vemos revisados en el partido de la Corte.